Vámonos Kiko, no te juntes con esta chusma. Sí mami, chusma, chusma. ¿Mi favorito es el chavo o el chapolín? A cualquier uno. Mi favorito es Kiko. Sí, sus caras, sus buchesones, para mí es lo que más me provocaba. Y después de Ramón cuando tiraba el sombrero y le pegaba. Ah, tiene varios, tiene varios. Es un fanático de chavos. Ah, me los conozco todos, el Kiko también. No me simpatizas. Ah, yo me sé todo, todo. No me simpatizas. Ah, sí, me sé un montón. Es mi favorito, pero me acuerdo mucho del señor Jirafales. La de ta, 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 cuando se enojaba. El chavo del ocho. La de eso, 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 eso. El chavo. Vuelve el perro arrepentido, con el rabo entre las patas. En realidad la de las aguas, ¿no? La de limón, tamarindo y jamaica. Pero ¿cómo eran esas de las aguas? ¿Qué quieres? Agua de jamaica con sabor a limón, pero que parezca de tamarindo. Bueno, y le empezaba a mezclar todo eso. El chavo del ocho. Su torta de jamón. Ah, para mí el mejor era el chapulín colorado. Y del chapulín, cuando se tomaba la pastilla de chiquitolina. Eso me encantaba. Calma, 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 que no pande el cúnico. Todos mis movimientos están fríamente calculados. Los sospechenes de un principio se aprovechan de mi nobleza. No contaban con las dulces, siguen menos buenos. Yo opino. ¿Qué pasó? ¿Así está bien? ¿Está bien como quedó o no? ¿Cómo decía? ¿Quién entró la momia? Ese, tu personaje favorito. ¿Qué? El chavo también. Bueno, y don Ramón. ¿Qué vamos a enojar? Que te digo que no me voy a enojar, chavito. Lo que quiero es saber qué le pasó a la chilindrina. Nada más. Bueno, estábamos viendo el libro de animales, ¿no? Adelante. No, atrás. Cuando te digo que adelante, quiero decir que prosigas. Pero se va a enojar. ¡Que ya te diga que no me voy a enojar! ¿Ya ves cómo estoy? Eso, 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 eso. O cuando hacía la de... ¿Cómo es que decía? Ah, la de... La que decía, fue sin querer queriendo cuando se mandaba una cagada. Y la... ¡Cálmate, cálmate, cálmate, que me irritas! No, eso no le decía. Sí, lo decía, sí. No decía eso. Sí, decía eso. Te perdiste ese episodio. El chavo. Yo creo que el de todos, el chavo. O sea, la verdad. El chavo. ¿Yaimito? Jaimito Cartiero. El chapulín colorado y el chavo del ocho. Don Ramón. ¿Acción? No, acción, sí. Cuando estaba acostado en la cama y le levantaban el brazo y cuando le bajaban el brazo se le levantaba la pierna y cuando le levantaban la pierna se levantaba el otro brazo y así. Claro, un saludo.